El Próximo Lunes 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 No fueron decenas de miles como especularon algunos cronistas españoles durante la época de la conquista De momento hay evidencia de que unos cientos Fascinada por el asunto desde que era estudiante la arqueóloga ha dedicado los últimos 10 años de su carrera al más exhaustivo estudio sobre el sacrificio humano en tiempos del viejo imperio que ya se ha publicado Mire, 500 páginas de riguroso análisis académico a partir de miles de trozos de hueso Un sábado a principios de mayo Chávez dictó una conferencia sobre el sacrificio en el Museo del Templo Mayor Empezó puntual a las 10 de la mañana y casi no había un asiento libre en el auditorio Más de 200 espectadores escucharon atentos a la arqueóloga durante más de una hora Luego ella pasó otra hora y media resolviendo dudas ¿Qué hacían con el corazón de los sacrificados? ¿Es cierto que se los comían? ¿Es cierto que le daban algo a los que iban a sacrificar para que no les doliera? ¿Se puede relacionar los sacrificios de los mexicas y de los asesinatos seriales de la actualidad los contemporáneos? Chávez respondió paciente a todas estas preguntas incluso a esta última y lo hizo de una manera muy elegante ¿No? Esta relación entre los sacrificios mexicas y los asesinatos seriales Y para esto utilizó al erudito francés B.L. Thomas autor de la Antropología de la Muerte Dijo la arqueóloga No hay ninguna relación en aquel entonces se aceptaba socialmente el sacrificio incluso la persona que iba a ser sacrificada seguramente aceptaba que formaba parte de un todo como dijo B.L. Thomas se ha perdido la sacralidad de la violencia ¿Qué quisiste decir con que se ha perdido la sacralidad de la violencia? La sacra, sacramento ¿Qué es esto, no? Le preguntaron al arqueóloga y Jimena empezó a hablar de la crisis de violencia que vive México los asesinatos las decenas de miles de desaparecidos desde hace un tiempo explicó apoya a familiares en la búsqueda de sus seres queridos el mundo al revés familiares que hacen de investigadores arqueólogos arqueólogos que abandonan el tiempo pretérito el pasado obligado por la violenta realidad y hacen de peritos forenses ¿Y qué haces? ¿Cómo haces? Le preguntó de nuevo al periodista al arqueóloga y contestó simplemente estudió los huesos dijo ella o también en casos de desmembramiento tenemos que valorar cómo fue hecho lo mismo para el análisis de individuos que están carbonizados huesos del ayer huesos del hoy huesos que hablan Así es fíjate qué cosa hasta perdí Es impresionante es muy muy impresionante lo que está haciendo Jimena Chávez esta arqueóloga que ante las ineficiencias y las incapacidades y las negligencias de las autoridades en todos los órdenes pues ha tenido que hacer el trabajo de los médicos forenses les voy a decir una cosa quiero comentar algo sobre esto relacionado con información reciente que tuvimos por parte de la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California lo comentamos pero no lo profundizamos en aquel momento porque no era el momento para hacerlo sin embargo de científicos e investigadores efectivamente yo en aquella ocasión comentaba que si existe en nuestro país equipo y personal altamente calificado utilizando tecnología de punta en los servicios médicos forenses en los servicios ministeriales de investigación forense amigos y amigas pero desafortunadamente son muy pocos y aparte el personal especializado es prácticamente hecho a un lado por esta burocracia asesina y por estos negligentes funcionarios que vaya usted a saber por qué tipo de decisiones deciden y optan por no hacer el trabajo profesional en el que si existen mexicanos capacitados y que les digo desafortunadamente son mandados a áreas de investigación de oficina cuando ellos deberían estar en laboratorios y deberían estar haciendo trabajo de campo como lo vinieron a hacer efectivamente personal de esta procuraduría y de esta fiscalía que está encargada de hacer investigación científica en torno a la localización de restos humanos en fosas clandestinas tuvimos la oportunidad de platicar les digo con directivos de esta asociación unidos por los desaparecidos de Baja California y nos quedamos boquiabiertos con el tamaño de equipo 30 personas que estuvieron aquí unos días casi una semana quizás un poco más de una semana en el municipio de Ensenada realizando trabajos periciales que todavía no estamos autorizados todavía a que nos den información que se nos proporcionó sobre los resultados de esta investigación tan profesional tan científica tan bien elaborada que incluía el manejo de drones un equipo multidisciplinario amigos y amigas que incluía personas que operaban los drones que incluía psicólogos que peritos en la ubicación geográfica y en la localización vía satelital de diversas técnicas que se utilizan vinieron hasta dos perritos adiestrados para localizar sitios en donde se podían localizar presumiblemente restos humanos aquí en la zona del valle de la trinidad en nuestro municipio de Ensenada próximamente vamos a dar información de qué fue lo que sucedió en cuanto recibamos autorización para poder manejar esa información públicamente por mucho gusto lo vamos a hacer y lo vamos a compartir con ustedes incluso vemos si podemos invitar a las personas algunas de las personas que participaron en estas investigaciones Javier que pues tenemos contacto con ellos con ellas y ellos entonces de repente encontrarse a personajes de esta altura de esta jerarquía a nivel internacional que son reconocidos en sus trabajos por sus iguales en todo el mundo en el primer mundo fundamentalmente que tienen diez años cuando menos trabajando en este tema del templo mayor de Tenucitlán y que comienzan a derribar mitos sobre las matanzas de decenas de miles de personas en los sacrificios ofrecidos ahí en el templo mayor la verdad y verlos en estas actividades de médicos forenses ayudando Moralicia ayudando a estas pobres familias desechas porque no tienen a un familiar en sus hogares créanme es de quitarse el sombrero ante estos personajes y contar sus historias bueno fíjate que ahorita estamos hablando de esta arqueóloga antropóloga Jimena Chávez pero también me hizo recordar una entrevista que hice yo con algunas integrantes ahorita de momento recuerdo a una mujer de nombre Mercedes Donetti ellas forman parte del equipo argentino de antropología forense seguramente también has oído hablar de ellas este equipo argentino de antropología forense se fundó por allá en 1984 después de que los argentinos padecieron durante muchos años una dictadura militar y cuando pudieron tener elecciones democráticas y liberarse de la tiranía militar pues empezaron a tratar de resarcir los daños Javier y entre los peores daños estaba como hoy en México una cantidad estimada en 30 mil desaparecidos por un lado había 30 mil desaparecidos y por otro lado había una cantidad impresionante de fosas clandestinas y de cuerpos no identificados como ahorita en México hay como unos 28 mil cuerpos no identificados en diferentes semejos ¿no? ¿cómo le llaman esto de los de la fosa común los anfiteatros los anfiteatros el servicio médico forense servicios médicos forense a lo largo del país bueno pues el equipo argentino de antropología forense se integró precisamente con jóvenes antropólogas Javier que se dedicaron a esto que estaba haciendo Jimena Chávez a hacer peritajes forenses a estudiar los huesos y a tratar de darle un poco de alivio a tantas familias que andaban como andan hoy tantas familias mexicanas argentinas en aquel caso penando por todo el país buscando a sus seres queridos desaparecidos y lograron identificar pues a cientos yo creo que ya ahorita llevan cerca de mil cuerpos identificados y no es que más y se hicieron muy importantes estas científicas son principalmente mujeres no recuerdo yo que hayan mencionado nunca algún integrante algún hombre en el equipo pero lo interesante de este trabajo Javier es aparte de lo mucho que han logrado avanzar en Argentina porque siguen trabajando rescatando huesos estudiándolos y haciendo estudios de ADN cotejando con las familias desapareces es un trabajo increíblemente minucioso y además de una dimensión enorme y también dentro de todo esto destacaron porque fueron las quienes identificaron plenamente el cadáver del Che Guevara lo cual sucedió no hace mucho o sea realmente no hace mucho que ya se identificó a plenitud los restos del Che Guevara entonces pues es el tiempo que nos ha tocado vivir este tiempo sangriento violento propiciado en gran parte por complicidad por acción o por omisión de gobiernos y de autoridades con criminales que nos tienen en situaciones muy dolorosas claro pues excelente este ejemplo de esta arqueóloga que decide en una acción totalmente humanitaria sumarse sumarse a las familias que tienen desaparecidos son las personas y que de repente dicen mira pues encontramos unos huesos nos quieres ayudar y ella va con todo su conocimiento con toda su tecnología a brindar desinteresadamente ese apoyo Olga muy bien ejemplos humanos extraordinarios como esos hay muchos y aquí queremos agradecerle al periódico El País el que haya traído esta información muy interesante y de una cuenta recordamos que es Pablo Ferri el autor de este trabajo que la verdad nos ha hecho reflexionar y agradecer agradecer lo bueno de que también tenemos los seres humanos Olga vamos a las notas regionales te parece fíjate pues bueno ya hace tiempo que se vienen manifestando diferentes sectores aquí en Ensenada por sus demandas y ahora se da el caso de que se conjugan protestas de músicos burócratas y policías aquí en nuestra ciudad donde decimos que no pasa nada pues ahí está ahí está la gente una inconformidad porque son muchas las agresiones que hemos sufrido como ciudadanos como sectores de población y bueno también Javier lo vimos en los primeros días de enero de este año cuando los encenadenses salieron como nunca a la calle a protestar contra el gasolinazo al año pasado el año pasado a mí me llamó la atención que gente conocedora como tú que ha vivido esta historia de Ensenada o como este fotógrafos como Enrique Botello el propio Edgar este nuestro queridísimo amigo Edgar Lima está bien ya no estás diciendo este arcaicos bueno no 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 es una historia antigua es una historia constante yo no estuve aquí en ese tiempo de la rufomanía dicen que ni siquiera en la época de la rufomanía salieron tantos encenadenses a la calle bueno hay una inconformidad hay una suma de agravios y ahora se están manifestando también burócratas policías comerciantes y músicos se manifestaron en el edificio del palacio municipal en demanda de pago de prestaciones de institución de servidores públicos y espacios para trabajar respectivamente la nota nos la hace llegar o la tenemos para ustedes a través de Nicte Madrigal nuestra queridísima compañera periodista y ahora presidenta de la asociación de periodistas de encenada bueno dice Nicte que Martín Reyes Verdugo secretario de trabajo y conflictos del sindicato de burócratas comentó que la petición es que este viernes se les cubra la catorcena y la prima vacacional que se les pague su sueldo caray a los más de 1100 empleados municipales sindicalizados se estima que solo para la prima vacacional la administración requiere de alrededor de 17 millones de pesos y que dice no hay no hay como aquel personaje de Alejandro Suárez Héctor Suárez y bueno fíjate Marta Elizabeth Dugo Pati Ferro Marisol Pérez que dice que le encanta escucharnos juntos dice corporativo jurídico Medina fíjense fíjense todos ellos gracias por estar con nosotros en nuestro programa fíjense lo que agregan Nicte este Martín Reyes Secretario del Trabajo y Conflicto del Sindicato de Burócratas mencionó también que a la par el Secretario General Jacinto Alcalá acudió a la ciudad de Mexicali para atenderlo relacionado con el emplazamiento a huelga que se les planteó al gobierno del estado así como también el probable emplazamiento a huelga para el gobierno municipal de Ensenada porque no han cumplido las dos administraciones con el pago de las condiciones generales de trabajo el pago de finiquitos las cuotas al Istecali el pago a las viudas el pago de 120 prejubilados que no han podido salir por los más de 1500 millones de pesos que se adeudan a la institución de seguridad social al Istecali es una serie de agravios un largo rosario de demandas de causas que mantienen inconformes a los burócratas y de ese largo rosario ni una sola cuenta de ese rosario la ha podido resolver la actualidad municipal tenemos ya dos años hablando continuos Javier hablando de esto fíjate fíjate yo cuando leo esto organiza una más aquí un pequeño comentario con eso creo que cerro fíjate que yo me pongo a pensar si no hacen obra y cuando la hacen la hacen con sombrero ajeno y mal hecha si los recursos que les llegan para los fondos especiales que vienen etiquetados los utilizan según ellos para pagar cuestiones del gasto corriente de la administración o sea si no administran ni siquiera los recursos que están generándose con pagos de impuestos derechos en fin todo todos los recursos que tienen legales para poderle exprimir el bolsillo a un causante a los bajacalifornianos en este caso y a los encenadenses ¿qué están haciendo ahí? ¿qué demonios están haciendo los funcionarios los servidores públicos? o sea se ha convertido el servicio público en este estado amigos y amigas a niveles municipales obviamente también en una en una agencia de empleo nada más se van para nómina nada más se van para nómina y pago de deuda pero es un es un es una bolsa de trabajo para los altos funcionarios para los medianos funcionarios porque vemos que para los trabajadores de base y estos son los de base imagínense los que no están basificados los que no tienen prestaciones laborales ante una institución laboral sí vea usted cómo los tienen ¿qué demonios están haciendo en la administración pública estos funcionarios estos servidores públicos? o servidores firmando autorizaciones de usos de sueldo para los amigos que quieren construir como lo vamos a ver más adelante aunque no cubren los requisitos atendiendo al grupo más cercano de amigotes de socios y bueno pues cobrando su sueldo y viendo cómo van a saltar al siguiente mecate Javier porque se la pasan como changos de un mecate a otro viviendo del presupuesto esto lo dices con todo respeto para los queridísimos primos con todo respeto para los pobres changuitos que también los traen en friega cortándoles a ellos sus espacios territoriales bueno siguiendo con lo que pasó ayer y que el IT Madrigal nos tiene al día nos comenta que de manera simultánea a la protesta de los burócratas Ignacio León representante de los músicos refirió el motivo de la manifestación que el motivo de su manifestación era la falta de espacios para trabajar pues a la fecha y a pesar de las promesas el gobierno municipal no les ha resuelto nada en tanto observó alrededor de 200 familias padecen por falta de sustento lamentó que no se les permita tocar en la playa municipal que estupidez o sea es la primer playa que yo conozco donde no se les permite a los músicos andar tocando ahí en la playa lamentó que no se les permita tocar en la playa a donde acuden residentes y turistas a convivir y que muchos gustan de la música norteña sobre el espacio que se les asignaría en el paseo Riviera en la zona del arroyo encenada mencionó que todo quedó en planes promesas así como le hacían a los niños chiquitos y atolito jugándole el dedo en la boca y atolito atolito fíjate que este problema de los músicos no es de esta administración ya había arrancado desde Giliberto Hirata y también Enrique Pelayo de repente tuvo algunos problemitas con ellos lo que pasa es que las autoridades municipales atacan le pegan al mensajero pues los músicos pues están haciendo su chamba claro el asunto es que si tanto les molesta que gente entre comillas indeseables estén haciendo alboroto en la vía pública pues caramba entonces hay que proceder contra los grupos delincuenciales y no contra los pobres músicos que están buscándose ganarse el virote del día entonces la verdad les han hecho promesas de que los iban a reubicar los han traído de la seca a la meca de un lado para otro y no tienen un lugar les habían prometido que les iban a crear una plaza así tipo Garibaldi en el paseo Riviera y amigos ni un solo centavo bueno si no tienen para pagar a los trabajadores sindicalizados y bueno pues es gente que anda tratando de sacar el pan de cada día la tortilla cada día este ahí cargando sus guitarras sus bandolones sus arcorfiones y a veces se regresan con las manos vacías y bueno también un grupo de comerciantes también ahí andaban de mitoteros de revoltosos seguro que así les han de haber dicho son unos revoltosos nosotros obviamente no se los decimos pero sabemos cómo se los gastan algunos servidores públicos y algunos lacayos que están trabajando con ellos un grupo de comerciantes se presentó afuera de las oficinas del presidente municipal Marco Antonio Novello para solicitar la destitución de la destitución perdón de la jefa de comercio alcoholes y espectáculos públicos Rebeca Mungaray Lagarda a quien acusaron de realizar cobros excesivos e ilegales mencionaron además que ha cancelado permisos lo que impide que familias puedan llevar el sustento a sus casas obviamente estamos hablando de comerciantes ambulantes fundamentalmente son los que se manifestaron pero es lo mismo no le permiten trabajar a la gente muchísimo más yo creo que la primera vez que escuché yo que tenían conflicto los comerciantes ambulantes con las autoridades municipales creo que fue por ahí de 1980 desde entonces hay un problema y desde entonces se les viene prometiendo también crear una una plaza de las artesanías bueno ni el Senado ni Baja California se ha distinguido por generar mayores empleos entonces imagínate Javier por una parte no se generan empleos los que se generan son de salarios muy raquíticos claro los salarios altos pues están muy disputados por plazas que ya tiene gente que tiene un nivel académico alto que tiene una trayectoria importante en su quehacer profesional y que va a hacer tanta gente que no tiene otro medio para ganarse la vida que salir a cantar que salir a ofrecer una pieza musical o salir cargando este una este bulto con artesanías con cualquier producto a venderlo para poder llevar un litro de leche a la casa a sus niños para llevar un pedazo pues ya si no de carne por lo menos Javier es una fotografía de la carne no 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 pues por lo menos unas papas un frijol lo básico para que la familia coma y que va a hacer esta gente si les niegan el derecho a trabajar en un lugar donde hay tanta violencia Javier están lanzando a la gente a que se consiga el sustento como Dios le dé entender y luego se quejan de que se incrementan los robos y la delincuencia y no estoy criminalizando la pobreza no estoy diciendo que todos hagan eso pero póngase usted en un lugar de una situación de desesperación de un padre de familia de una madre de familia que no tiene para llevarle de comer a sus hijos que va a hacer y en el caso de los comerciantes ambulantes yo quiero comentar dos cosas más este para la gente que nos ve fuera de la ciudad de Ensenada que nos escucha fuera de nuestra ciudad de nuestra ciudad puerto fíjense yo me remonté a los años a la década de los ochentas con el tema de los comerciantes ambulantes y se me había olvidado pero ya lo recuerdo afortunadamente que de hecho no recuerdo que presidente municipal finalmente construyó con el apoyo también de gobiernos del estado y de organizaciones de comerciantes ambulantes un centro artesanal en donde supuestamente se iban a reubicar y ahí los indígenas muchos de ellos son indígenas de los comerciantes ambulantes iban a estar fabricando para que la gente viera incluso sus artesanías y esto incluso iba a evitar que se tuvieran que estar importando de fuera del estado de México e incluso del extranjero que se estuvieran importando mercancías artesanales para que aquí se vendieran a precios realmente visibles muchos de ellos y aquí se van entonces a generar una serie de empleos de alto valor de valor agregado pues construyeron el local la gente de Senado no va a dejar mentir finales de los 80 por ahí estoy equivocado por favor me pueden corregir y no un galicia el centro artesanal nunca albergó artesanos nunca albergó artesanos en cambio comerciantes de fuera incluso venían de Tijuana Mexicali de Tecate de Los Ángeles fueron los que se establecieron en ese lugar y los artesanos jamás de los jamases tienen una oportunidad de estarse estableciendo en un lugar que supuestamente se construyó para ellos bueno la segunda cosa que yo quería captar sobre el tema también de los comerciantes ambulantes es que han sido también víctimas de persecución que ha incluido lo que ahora se ha estado criticando tonto a Donald Trump el de la separación de las familias en aquella época también estoy hablando de los 80 de los 90 hubo casos en que también no recuerdo que fue uno de los gobernantes del partido de acción nacional y creo que también por ahí hubo algunos del PRI que mandaban a la policía a la calle primera que es la calle turística y el bulevar costero de la ciudad de Ensenada amigos que no nos conocen y se iban se iban se iban se iban les quitaban la mercancía originalmente y a las y las los expulsaban de la zona turística porque bueno había gente que los comerciantes establecidos decían que se hacían competencia del real y los servidores turísticos decían que eso afeaba la zona turística bueno eso pasó y como vieron que había insistencia entonces acusaron posteriormente a estos grupos de trabajadores ambulantes que eran explotados que había una banda internacional de explotadores de trabajadores mixtecos y fundamentalmente que explotaban a los niños mixtecos a los niños indígenas que trabajaban ahí en la calle y que los traían en vehículos desde la ciudad de Tijuana y los dejaban aquí y después ya llegaban y regresaban por ellos ya por la tarde o noche a esos niveles llegaban y obviamente jamás dieron con jamás presentaron una denuncia jamás detuvieron a nadie o sea puros dimes y directos de los cuales estamos hasta acá hablando de dimes y directos y posterior amigos y posteriormente la tercera etapa de esta línea fue ahora sí ya la separación de las familias las madres amigos y amigas las madres indígenas que estaban con sus hijos eran llevadas a un lugar y los niños eran trasladados a otro lugar al DIF en medio de los llantos y todavía hasta más de lo que estábamos acabamos de escuchar hace unos cuantos días y que generó toda esta reacción mediática del mundo sí amigos esta situación se dio y no fue una vez fueron varias ocasiones en que tuvimos estas crisis humanitarias aquí en la ciudad de Ensenada y los que viven en Ensenada y que se dieron cuenta de esto no me van a dejar mentir fueron separados no las cantidades de 2300 2360 niños que están ahorita en este momento pero sí fueron varios durante toda la época en que duró esta etapa racista discriminatoria y persecutoria por parte de las autoridades municipales llevaron a cientos de niños amigos y amigas cientos de niños fueron separados y vivieron esta situación traumática que hoy tanto nos indigna ¿sí? y yo no dudo de que en un momento determinado alguna autoridad autoritaria municipal vuelva a querer intentar hacer esto pero miren de nueva cuenta la paja y la viga todo depende de que sea con que lo miremos bueno nada más quería comentar eso sí y yo también quiero comentar Javier que me extraña mucho que no se le dé vida mayor vida aquí a lo que es el bulevar costero y lo que son las playas yo estuve viviendo por temporadas en Mazatlán y la incorporación organizada bien hecha de los vendedores ambulantes se convierte en un atractivo más en todo el malecón bueno en partes del malecón que además es muy bello el malecón de Mazatlán se instalan siempre vendedores ambulantes tienen horarios para instalarse y créanme que mucha gente va para ver esa mercancía que además es mercancía bonita artesanía mexicana bonita y ya compran sus aretes sus collares sus pulseritas y ya dejan una derrama económica para un sector de la población que pues está muy deprimido económicamente y también Javier es común escuchar las bandas musicales los tríos y eso le da una vida muy bella a la playa y le da una vida especial al hecho de vivir en un lugar que tiene mar que es un atractivo que es para pues para disfrutarlo y aquí Javier bueno llegamos al colmo de que durante el gobierno de Pablo Alejo todavía no se ponía el sol que las puestas de sol es de lo más maravilloso paisajísticamente para disfrutar desde la playa todavía no se ponía el sol y ya estaban y andaban las policías con los altoparlantes exigiéndole a la gente que se retirara retírense retírense de la playa y decía pero en qué lugar estamos viviendo parecía estado de sitio y lo peor es que había encenanenses que justificaban eso y decían lo hacen por nuestra seguridad por eso disfrutamos de tanta tranquilidad en encenada porque aquí somos ordenados vea dónde llegó esa tranquilidad en estos días que vivimos muchas gracias José Luis Flores por estar acá con nosotros Osvaldo Medina dice José Luis que ya actualizó una columna de Donald Trump sí también compartió ya el programa muchas gracias mucho trabajo por acá con cierre de ciclo escolar antes de ahora se está trabajando mandó su columna la íbamos a subir por la tarde pero ya había cambios en la decisión de Trump y le pedí que si nos hacía el favor de actualizarla gracias José Luis la publicamos más al rato también está Mario Gómez muchísimas gracias Mario por estar con nosotros en el programa muy amable también Marisela Horta Marisela qué gusto saludarte un abrazo Fernando Torres Insunza sí también por acá muchísimas gracias por estar en nuestro programa Pati Ferro muy amable muy amable Pati y pero qué tal Olga Alicia qué tal cuando cuando hablamos entonces de don Gastón Billetes déjame entrar primero porque estamos hablando precisamente de de estas diferencias de estas diferencias de criterio para aplicar las leyes la normatividad como con algunos a nosotros los perros placos se nos cargan las pulgas pero a otros les dan las chuletas pero a otros les dan la chuletota las den la chuletota dice que queremos agradecer muchísimo a los queridos amigos y amigas de 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 playitas de la zona de playitas usted recordará que hace algunos algunas semanas atrás ellos presentaron una de una demanda de amparo por la instalación la construcción y la instalación y la operación del hotel lucerna aquí en la ciudad de encenada y nos están entregando hace unos cuantos minutos hace unos cuantos una hora muchísimas gracias por cumplir con su palabra muchas gracias por entregarnos la información nos están dando el resultado ya de su gestión judicial y pues nos dan la mala noticia que un tribunal colegiado en Mexicali acaba de resolver avalar la operación y la construcción del hotel lucerna aquí en nuestra ciudad sin que se haya presentado una manifestación de impacto ambiental requisito indispensable de conformidad con la ley de protección al ambiente del estado y también del reglamento municipal en la materia en encenada esta resolución del amparo en revisión de fecha 12 de junio dentro del expediente registrado ante el ministerio ante el mismo tribunal con un número de serie 103-2018 resolvió sobre la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovieron vecinos de playitas por su inconformidad con este hotel por haberse autorizado sin haber presentado una manifestación de impacto ambiental además se señalaron diversas irregularidades violaciones en la densidad autorizada por el programa de desarrollo urbano del centro de población de encenada y se autorizaron actividades prohibidas en la zona como la creación de salones de eventos y que el ayuntamiento lo haya autorizado con base a información falsa o errónea y casi un año después de haberse iniciado las obras están destacando que la dirección de administración urbana ecología y medio ambiente a criterio del tribunal si realizó una evaluación de impacto ambiental sobre la construcción y operación del hotel pero resaltan que no se presentó una manifestación de impacto ambiental que le corresponde a estas instancias tanto a nivel estatal como federal ahora que dicen los vecinos lamentamos la decisión del primer tribunal colegiado en Mexicali ya que no es posible que la dirección de administración urbana ecología y medio ambiente del ayuntamiento de Ensenada haya realizado propiamente una evaluación de impacto ambiental de la obra cuando no se cuenta con la información necesaria y violando a todas luces la normatividad aplicable en materia ambiental además de que la obra no cumple ni siquiera con lo autorizado por el ayuntamiento ya que solo le autorizaron la construcción de 7 niveles cuando en realidad se construyeron 9 niveles y el licenciado Leopoldo Huerta representante de los vecinos de la zona Playitas que tanto es tantito nomás dos pisos más señaló que la resolución del primer tribunal colegiado es incongruente ya que se considera es obligación de los vecinos de mostrar los impactos ambientales que causa la obra en juicio de amparo cuando esta es una obligación del desarrollador dentro del proceso de evaluación del impacto ambiental así que les digo manga ancha para unos y la separación de familias el cumplimiento de derechos de prestaciones laborales y la negativa para poder ejercer un trabajo de manera legal para quienes no gozan de los privilegios del poder que brinda el poder pues así están las cosas Javier ok bueno pues vamos al ámbito electoral te parece y empezamos si te parece localmente Javier con esta noticia de que aquí en Baja California quizá usted ya esté enterado enterada de que se dio una confrontación una división fuerte entre lo que es el partido encuentro social a nivel del estado con la dirección nacional y finalmente terminó el PES en Baja California buscando un cambio constituirse como un partido local estatal y hasta el nombre se cambiaron ya y así es como nació ya oficialmente porque fue autorizado por el instituto estatal electoral la organización la nueva organización política que es la misma pero con nombre diferente ahora se llaman transformemos transformemos y de inmediato lo primero que hizo fue acusar y denunciar oficial penalmente al gobernador Francisco Vega dentro de los trabajos de la sexta sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California se declaró procedencia legal y constitucional de los acuerdos tomados por la Asamblea Estatal del Partido Encuentro Social celebrada el 14 de abril de este año y surge esta decisión de nombrar el partido transformemos en esa fecha se determinaron procedentes la reforma a los artículos de los estatutos que hacen referencia al cambio de denominación lema y emblema del partido local partido Encuentro Social para ostentarse como transformemos fue una decisión unánime de los consejeros electorales y con el dictamen 65 de la comisión de regímenes de partidos políticos y financiamiento del organismo electoral queda ya establecida la procedencia legal del cambio de denominación y emblema del partido transformemos antes de continuar yo quiero nada más hacer también esta precisión amigos y migas porque esta situación del partido Encuentro Social y con transformemos tiene dos vertientes en realidad usted recordará que el partido Encuentro Social se fue creando conforme en algunas entidades de la república Baja California fue una de ellas de las primeras entidades donde se formó este partido que tiene una ideología totalmente cristiana y lo que sucedió fue que comenzó a crecer a crecer a crecer a crecer y entonces se transformó y se registró ante el Instituto Nacional Electoral como un partido Nacional Partido Encuentro Social Nacional no se habían hecho los ajustes a niveles de los estados con sus registros estatales incluso ante el mismo Instituto Nacional Electoral y ahora que se vienen todos estos procesos de cambio en el 2018 como proceso electoral se vieron entonces en la necesidad de comenzar a definir posiciones y el Partido Nacional de PES chocó con el Partido Encuentro Social en Baja California y entonces el problema surgió porque el Partido Encuentro Social Nacional se vino a Baja California a registrarse también ya como un partido nacional y esto todavía recrudeció la confrontación al interior de los miembros y de las directivas de este partido en Baja California a grado tal de que se estaba dando esta incongruencia de que el partido Encuentro Social se desligaba de la selección de candidaturas y que el Partido Nacional del PES estaba avalando por esta alianza que forma con Morena y con el Partido del Trabajo para llevar candidatos comunes en ciertos estados de la república bueno lo que está sucediendo ahora es que ese grupo estatal que no quiso saber nada de cómo venían las cosas a nivel nacional del PES nacional dijeron vamos a transformarlos vamos a cambiarlos y vamos a cambiar de nombre vamos a cambiar de logotipo de nuestros colores los principios siguen prácticamente siendo los mismos pero ahora les avala ya el Instituto Estatal Electoral y se constituyen como un partido estatal y lo primero que hacen es una conferencia de prensa pues para elogiar la decisión del Instituto Estatal Electoral agradecerla pedirles que sigan por ese mismo rumbo para fortalecer la democracia en Baja California y a punto y seguido anunciar tanto la dirigente estatal del partido Transformemos Mayra Flores Preciado como el diputado estatal Luis Moreno Hernández de inmediato informaron que van a proceder a presentar este mismo día una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal en contra del gobernador Francisco Vega La Madrid por la posible comisión de los delitos de peculado y uso indebido de recursos públicos entre otros presuntos delitos Fíjese el monto de lo que se está denunciando es por 1.600 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2016 ¿Qué dice Sánchez? Hay recursos como los destinados a escuelas donde hay mucho más que omisiones la auditoría superior de la federación llega a la conclusión de que hay apoyos que han llegado a menos beneficiarios de los que estaban destinados o incluso no llegaron con algunos recursos contrataban gente que no estaba tampoco capacitada o de plano no iban a trabajar aviadores Bueno y para poner las cosas en proporción no olvidemos que ahorita hay un escándalo de carácter nacional porque se ha detectado este daño patrimonial a la nación que se realizó a través de los contratos que dejó pasar José Antonio MIR cuando tuvo oportunidad de detenerlos que hizo la empresa o que le impusieron a Pemex con la filial de Odebrecht para favorecer a una empresa privada etileno 21 que le ha ocasionado al país un hoyo así de grande y profundo que alcanza de momento en 10 meses tan solo de este contrato un daño patrimonial de 2 mil millones de pesos vean ustedes aquí la auditoría superior de la federación le está detectando irregularidades en un año en un año a nuestro gobernador francisco empresario gobernador francisco ovega primero lo primero por mil 600 millones de pesos vean la proporción y esto nada más es el estado de baja california con un presupuesto obviamente pequeñito comparado con los recursos que maneja obviamente esta acusación penal tiene ante la procuridad general de la república tiene sus filos también de carácter político electoral 2019 vienen elecciones a nivel estatal y bueno se quieren posicionar efectivamente se quieren posicionar en esa situación porque ya se dan cuenta de que la gente está muy molesta con los panistas pero hay un sustento un sustento muy real muy objetivo pero bueno Seferino Sánchez es el portavoz fíjate pero bueno este es el tema electoral del momento aquí en Baja California pero a nivel nacional traemos una serie de notas muy interesantes que se las vamos a procurar decir rápidamente y después a ver si nos vamos con los comentarios 45 minutos muy bien dice la primera nota el porcentaje de votos de indecisos está entre el 15 y el 30% monto parecido a jornadas previas de acuerdo con encuestas sin embargo analistas políticos de diversas zonas del país coincidieron en que no influirá de manera determinante en el resultado final de la elección donde hay un claro puntero con unos 26 puntos de ventaja dice el periódico El País que está en la nota de lo que estamos hablando ya que ese electorado tiende a fragmentarse o incluso a abstenerse de ir a las casillas pero prevén que pocos irían contra el candidato del partido revolucionario irían a favor perdón hacia el candidato del partido revolucionario institucional del PRI José Antonio Humid por el artrasgo social hacia el tricolor un 80% del voto definido lo rechaza bueno y esto tiene que ver con el hecho de que todavía manejan estos argumentos en los debates Javier en el sentido de que no está decidido nada cuando López Obrador dice este arroz ya se cosió hablan de un porcentaje de 15 a 30% de indecisos pero este estudio que nos presenta el país nos dice aunque todos los indecisos se fueran a favor de un candidato que es imposible que esto suceda es sumamente improbable pues es improbable que llegara a derrocar al puntero ciudadanos de edad adulta y que por primera vez votarán aún sin definir su decisión dijeron que luego de más de 29 mil spots y tres debates no creen en las opciones ofertadas pero que al menos elegirían al que menos elegirían fíjese el que menos elegirían es a José Antonio Mir Curibreña de Todos por México candidato que lanzó el cuestionario ¿estás seguro de tu voto? fíjate esta herramienta publicada en la página ataca en la página de mí ataca con preguntas a sus dos principales oponentes con el objetivo de atraer a este tipo de electorado esta semana el exsecretario de gabinete fue denunciado penalmente por el Partido de Acción Nacional y la iniciativa Ahora grupo civil que abiertamente apoya a Ricardo Anaya Cortés esto por su supuesta relación con el caso de sobornos de la constructora Odebrecht el vocero de presidencia Eduardo Sánchez consideró que la intención de la acusación es ganarle sus votos una encuesta lanzada en febrero pasado al cierre de las precampañas por el grupo Reforma consignó que un 22% de los entrevistados no quiso contestar casi cuatro meses después de intensos ataques y más de 2 mil millones de pesos gastados en campaña una encuesta levantada entre los miembros de la Coparmex arrojó que un 21.5% de indecisos y la reforma de mayo terminó diciendo que es el 17% el que no quiso dar respuesta se conserva se reduce pero sigue siendo más o menos el mismo Andrea Buscelletti académico del Observatorio Electoral del Centro Universitario de las Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Guadalajara precisó que es un error creer que el voto indeciso se emite en bloque solo hacia un candidato y también es incorrecto considerar a la categoría de personas que no responden su preferencia como automáticamente indefinidos así es muchos de los que no contestan a una encuesta lo hacen porque tienen claro tentativamente pero por prudencia o duda de fondo prefieren no revelarlo al encuestador yo soy de las personas Javier de que no reveló nunca una encuesta por quien voy a votar por ejemplo para empezar y tengo definido mi voto pero nunca lo dejo a una encuesta quieres decir claro excluyendo esa parte de no sabe no contesta los indefinidos se reducen a un 15% de acuerdo a la mitad de acuerdo con Alejandro Moreno especialista en encuestas del financiero citado por el analista pueden ser panistas no convencidos totalmente con el perfil de Anaya por ejemplo no necesariamente gente que se vaya conmigo pero bueno amigos y amigas ustedes saben perfectamente bien lo sabe este tema Enrique es maestra que tal Alicia Gallegos Ortega también Lupita Lupita Llamas Lupita Llamas perdón Lupita de repente me dice ya sabes si usted quiere ir realmente cuando vaya en bicicleta quiere realmente ir a un lugar vea el lugar donde quiere ir y ahí se va y no choca porque no y aparte porque es de inmediato la vista responde y bueno yo respondí veo Barrales pues dije Lupita Barrales perdón perdón Lupita un abrazo horrible confusión no 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 perdón perdón por haberte agredido de esa manera mi queridísima Lupita Lupita Llamas muchísimas gracias por estar acá no saben perfectamente bien que estamos dándole y así siempre nos hemos presentado y tratamos de ser siempre congruentes con nuestro eslogan de que este espacio si es un espacio de libertad en donde todas las voces se encuentran eco y en este momento le vamos a dar la lectura de un indeciso de una mujer que está indecisa y que está argumentando por qué está indecisa para poder darle su voto a uno de los candidatos a la presidencia de la república esto es un trabajo un artículo que publica Hot Post es un medio de comunicación muy serio y su autora es Laura Figón Laura Figón es licenciada en negocios internacionales y consultora para el Banco Mundial en la Ciudad de México Banco Mundial mire lo que dice no hay ni a quien irle razones por las que no he decidido mi voto así tituló su artículo soy mexicana soy mujer y soy millenial tengo solo el 34% de posibilidades de no sufrir violencia fíjate que interesante y el 42.4% de morir antes de los 30 años mi nombre es Laura y es por esto mismo por estos mismos motivos que aún no decido mi voto el INE dice que más de la mitad del padrón electoral somos mujeres sin embargo no me veo representada en ninguna de las plataformas de los cuatro candidatos en la contienda no porque sean hombres sino porque ninguno de ellos presenta una propuesta integral para el desarrollo pleno de la mujer del siglo XXI fíjese Anaya habla sobre la brecha económica de género pero no se atreve a hablar de temas de salud pública como el aborto legal Obrador y su equipo presentaron fanplashing olvidándose de que el manplashing o el hábito de los hombres de explicar las cosas a las mujeres de modo condescendiente es algo que no se debe perpetuar y que convertirlo en femenino no lo vuelve positivo Meade propone programas sociales para la mujer madre y ama de casa como si ese fuera el único rol de las mujeres mexicanas y por si fuera poco al preguntarle al respecto durante el último debate comenzó su respuesta saludando a la selección mexicana de fútbol Maronil Entre tantas propuestas banales y sin sentido yo estoy muy confundida y el bronco ni hablar si no dice que le sale más barato alimentar a su caballo que a su vieja afirma que no hay mujeres desaparecidas sino que quizás se van con el novio Como casi 30 millones de jóvenes en edad de votar soy de esas que ama las redes sociales y los viajes de las que quieren hacer las cosas diferente porque nos dijeron que podemos lograrlo soy joven y desde esta perspectiva tampoco encuentro un candidato que haga match con mis ideas Anaya es el más joven de ellos es el único que habla de la economía del conocimiento y el blockchain sin embargo no ha logrado conectar con nosotros los jóvenes ¿por qué? probablemente porque el candidato ha dejado de lado la conciencia social que alrededor del mundo demanda nuestra generación a pesar de representar también a un partido de izquierda las constantes bueno porque ahí está el PRD ¿no? Así es las constantes acusaciones en su contra tampoco ayudan a representar lo que esperamos de un líder y dice Meade sigue siendo el PRI y lo peor es que últimamente se ha esforzado mucho por serlo el mismo PRI que ha permitido que durante la actual administración y de acuerdo al registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas una de cada tres personas no localizadas tiene 29 años o menos jóvenes como nosotros que vivimos y se los llamaron y más de 5 mil siguen sin aparecer Obrador es candidato de la alianza que incluye al PES partido que desde su origen se ha manifestado a favor de la familia natural y en contra de la ideología de género y aunque Morena cuenta desde su fundación con una secretaría de la diversidad sexual y Andrés Manuel dice que respetará las libertades no abandera como representante de la izquierda ninguna propuesta progresista en favor de la población lésbico gay y el bronco creo que el matrimonio creo declaraciones textuales que hizo el bronco en el 2017 creo en el matrimonio no en las otras sonceras el matrimonio es hombre mujer punto entre tantas propuestas banales y sin sentido yo estoy muy confundida dice esta mujer funcionaria del Banco Mundial a veces pienso votar por uno y dos semanas después por otro cuando creo que uno es el menos peor hace o dice algo que es todavía peor total termina después de todo gane quien gane nosotros los ciudadanos los jóvenes que organizamos que organizados salimos el 19 de septiembre a levantar nuestro país de los escombros seguimos aquí sacando adelante a nuestra nación no olvidemos que somos un país de guerreros que tenemos el poder de hacer que esto uno mejor y que cuando conozcamos al nuevo presidente de México tendremos que dejar de lado nuestras diferencias y unirnos más que nunca por una causa común México esa es un posicionamiento de alguien de un joven de una joven que dice yo todavía no sé a quién darle para mí todos siguen siendo lo mismo y da sus argumentos y una joven muy especial Javier que no responde al perfil de la mayoría de los jóvenes en realidad de un sector yo coincido totalmente con todo lo que puedas decir al respecto y lo único que yo quiero señalar no 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 tampoco lo estoy pensando sino o sea sin embargo es una voz claro que pueden estar compartiendo muchas personas muy bien vamos a ver vamos a ver si nos revela después si es que vota por quién votó si anula su voto a ver qué hace y dejar su nombre presente para ver si volvemos a ver este personaje en el futuro inmediato jugando algún rol y qué rol va a jugar eso es también sumamente importante claro una tercera nota Olga Álvaro Delgado de la revista Proceso igual que el Partido Acción Nacional en el de la Revolución Democrática estalló una guerra interna y ayer jueves la corriente Foro Nuevo Sol del Partido de la Revolución Democrática anticipó la derrota del candidato presidencial Ricardo Anaya y del aspirante de la Jefatura de Gobierno de la Capital del País Alejandra Barrales ayer vi las encuestas de la Ciudad de México y están igual que Javier que a nivel nacional Barrales 2 a 1 digo perdón Claudia Sheinbaum 2 a 1 candidata de Morena y del bueno juntos sabemos historia 2 a 1 sobre Barrales y ya los demás el pobre Mike ni cuenta a las confrontaciones de las elecciones internas en el PAN y el PRD se sumó el repudio del Movimiento Ciudadano a la reunión que sostuvo Anaya con el Frente Nacional por la Familia para saldar su agenda conservadora por lo que los tres partidos de la coalición por México al frente están convulsionados Vladimir Aguilar Vladimir Aguilar que es el secretario de operaciones electoral del partido de la Revolución Democrática y miembro de la corriente en Foro Nuevo Sol aseguró que Anaya y Barrales serán derrotados en la elección del 1 de julio y que ganará Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum aspirantes a la presidencia de la república y a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México oye y también las encuestas hablan del Congreso el poder legislativo sobre todo la Ciudad de México es claro a nivel nacional todavía está en veremos estos malos resultados prácticamente irreversibles tienen explicación en muchos factores entre ellos una conformación sectaria y a modo en la integración de la coalición orientada a predeterminar las candidaturas de Anaya y Barrales expresó Aguilar quien sostuvo quien estuvo acompañado de dirigentes estatales de la corriente que encabeza Amalia García quien ya apoya a Morena esto esto es tan irrelevable yo quería precisamente que tú le dijeras porque sabes qué yo quería ver y disfruté mucho tu expresión cuando dijiste ya está con Morena se tardaron mucho no pues es que son muy hábiles ya lo sabía porque ojalá le toque esta corriente interna del PRD que encabeza Amalia no es que sean muy congruentes es que son muy hábiles sí claro son muy hábiles ya están viendo cómo se están manejando las corrientes perdón es que conozco muchos muchos de la corriente de Amalia muchos y muchas está muy interesante la declaración amigos esto de veras también es una es una golpe tremendo para Ricardo Anaya y bueno se llama Foro Nuevo Sol la corriente de Amalia así es oye Álvaro Delgado repite también con otra nota muy buena a una semana del fin de las campañas el equipo de Ricardo Anaya difundió un diálogo entre el gobernador Manuel Velasco y Ricardo Monrián en el año 2015 para colegir que existe una confu confubalación 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 confabulación 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 entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Morena de Andrés Manuel Velasco un complop sería más fácil decirlo en el audio dado a conocer hoy por el perredista Jesús Ortega te digo uno tras otro el líder de los chuchos dentro del perredismo se escucha a Velasco gobernador de Chiapas y a Monreal exdelegado de la Cuauhtémoc acordar la liberación de tres colaboradoras de este que fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula por tratar de transportar más de un millón de pesos en efectivo en un vuelo privado con destino a Toluca Estado de México más o menos lo que traía lo que traía Claudia Gatón cuando la agarró aquí ¿te acuerdas? el general Alfonso Darte hemos venido diciendo reiteradamente que en su afán y obsesión de alcanzar el poder Andrés Manuel López Obrador se ha entregado desde hace tiempo a los brazos del gobierno federal del PRI y de algunos de sus partidos aliados como el Verde Ecologista y ahora el partido Encuentro Social subrayó Ortega antes de dar a conocer el audio que según él acredita que él y sus tres colaboradores fueron investigados en el trasiego de dinero discúlpenme discúlpenme por favor me imagino a Chucho Ortega así sangrando sangrando con toda la boca sangrante con las mordidas de lengua que se está dando cuando dice que desde hace tiempo está en los brazos del gobierno federal y del PRI dice que López Obrador pues si algo ha sucedido es que Ortega ha estado en esos brazos y lo mismo que del pan Javier con quien esté en el poder cualquiera que este sea en los siete minutos que dura la grabación que según Ortega llegó de manera anónima el lunes a sus oficinas de la colonia Roma se escucha como Monreal pide a Velasco gobernador del Partido Verde Ecologista que instruya al procurador estatal Raciel López para que se coordine con las instituciones federales para ordenar la liberación de sus tres colaboradoras que llevaban un millón de pesos no sé si tuviste la oportunidad de escuchar ese audio no lo voy a escuchar es una muy buena producción el video no es así está editado y obviamente tiene una presentación muy buena con la voz esta de Anonymous ya sabes y bueno hay momentos en que dices también ay canijo Ricardo Monreal pero bueno ya respondió el exgobernador Ricardo Monreal el gobernador de Zacatecas minimizó la difusión del audio y video que dio a conocer el PRDista Jesús Ortega que dijo los chuchos están enojados porque los estoy desfondando las bases del PRD en los estados de esta circunscripción porque hay que recordar que él está en la segunda circunscripción que abarca Zacatecas toda esa zona sí ya están con Andrés Manuel en una breve entrevista con APRO momentos antes de iniciar el cierre de campaña del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia Monreal Ávila sostuvo que la acusación es reciclada un asunto de 2015 que ya fue aclarado y ya no entró en más detalles muy bien pues vamos a estar pendiente del caso a ver cómo desemboca todo esto como ven dice Pati Ferro con estos políticos no se sabe si reír o llorar así está mira cómo me atragante Pati de veras oye pues ya le paramos o ya son ya es la hora una hora con tres minutos vamos a pararle aquí Javier lo continuamos mañana sí, sí, sí qué pena rápidamente ya se nos subió el programa pero bueno alcanzamos a tocar muchos temas y sobre todo pues alcanzamos también a saludar a nuestros amigos y alcancemos a despedirnos de ellos por el día de hoy no por el programa de hoy dentro de un momento más vamos a tener un programa ¿ya lo cortaste? no ah perdón es que se nos fue pendiente no, yo estoy buscando ya la música de cierre no, es que vamos a tener el programa especial hay que anunciar sí, sí, sí adelante bueno dentro de un momento más vamos a tener el programa especial donde analizaremos estas cosas estas acusaciones que llegan a denuncias penales entre ellos por ejemplo todo esto de los moches ¿verdad? que se le denuncian a Ricardo Anaya y que tiene origen en el priismo y vamos a estar platicando sobre estos temas de guerra sucia con estos audios estos videos sí, este tema que acabamos de anticipar ahorita con el super cívico con Arturo Ruiz el enmascarado azul ándale que no sepa que es el enmascarado azul a dos de tres caídas y también por primera vez viene con nosotros en esta nueva versión de Cuatro Vientos un escritor y colaborador de Cuatro Vientos ni más ni menos Javier que Padilla Tondo Ramiro Padilla Tondo va a estar aquí con nosotros entonces no se lo pierda va a estar muy divertido es gente muy inteligente sagaz con mucha chispa y pinta muy bien y pinta muy bien el tema claro esto a partir de qué pues los invitamos a estar a las 12.30 la idea es empezar puntual vamos a arrancar entonces 12.30 vamos a tener todo listo ya para que en cuanto lleguen arranquemos ¿te parece? seguro que sí y yo ya me voy entonces para otro lado para verlos porque suena bien interesante amigos y amigas en un ratito entonces más esperemos que contar de nueva cuenta con su presencia como audiencia querida y muy respetada ya saben aquí en Cuatro Vientos se les quiere y se les quiere muy bien bueno vámonos con esto yo creo que estaba buscando estaba buscando qué musiquita meter y yo creo que vamos a meter este a ver la aspiración al futuro a ver qué te parece ok acercar el futuro al presente así es cuatro bien cuatro vientos el periodismo en internet un espacio de libertad en donde todas las voces que se encuentran eco 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 en un ratito más esperemos contar con su asistencia también muchas gracias queridas audiencias en un ratito más continuamos en nuestra programación en nuestra plataforma 4BTV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.